Así que vamos a cantar entonces Cumpleaños feliz para Rodrigo López Cumpleaños feliz Feliz amos a ti Cumpleaños feliz Feliz amos a ti Rodrigo López Muy feliz Pero tú la felices Hasta el año de mí A la hora de tres sopla la velita A la una, a las dos y a las tres Eso, feliz cumpleaños y que viva el santo Que viva Para ti Rodrigo López con mucho cariño Mordida, mordida No, ya le metió la mordida La mordida viene de las seis de la mañana Seguimos entonces Seguimos acelerando Para ti Rodrigo López con mucho cariño Viene ese exilazo Y baila Rodrigo Con su nombre amor Gaby Cariño Súbele Súbele Con su nombre de tres sopla la velita Para mi reina de la velita Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Para ti Rodrigo Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Para ti Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Para ti Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños ¿Dónde estás amor? Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños Y a Rodrigo le decimos un feliz, feliz cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!